Música Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión. Por cierto que nos llegó y lo vieron ustedes en nuestro noticiero, por cierto, ha habido réplicas al temblor que se registró en la zona del Estado portugués. Aquí tenemos como siempre a Jorge, uno de nuestros asiduos televidentes desde Acarigua y nos gustaría que nos dijera cómo está la situación por allá. Jorge, escríbenos, tú que estás siempre muy activo en la plataforma YouTube y contándonos cómo es el tema de la gente que se está inscribiendo para las elecciones y llamando a la gente a votar. Bueno, cuéntanos cómo está la situación luego del temblor que se registró en la zona del Estado portugués en el centro occidente de Venezuela, en los llanos occidentales, en Acarigua, el granero o el otrora granero de Venezuela, porque ya ni siquiera crédito ni condiciones para sembrar tienen los productores agropecuarios. Bien amigos, ha llegado el momento de revisar las informaciones que hacen titular el día de hoy. Música Bien, y ahí tenemos en pantalla de EBTB y solicitamos disculpas por darles esta imagen luego que ustedes están desayunándose o tomándose ese cafecito, nada más y nada menos que al platanote bodoque que está sentado en Miraflores y a su testaferro. En Aló, buenas noches, la editora Marta Soto aseveró que Maduro está frustrado porque no puede negociar a Alex Saab. Esa información que colocamos en nuestro sitio en internet. Y en Dígalo Aquí, esto es lo que usted debe saber sobre el tratamiento monoclonal anticovid, el llamado tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha sido promovido por la gobernación del Estado. Seguimos allí arriba en destacados de nuestra página, decretada emergencia por 90 días en Venezuela para atender la tragedia por inundaciones. Bueno, seguimos y colocamos que a 20 se eleva el número de fallecidos por las lluvias en Mérida. Las imágenes que hacen llegar los propios merideños quienes están en las zonas afectadas son realmente conmovedoras por una parte e impresionantes por la otra. Continuamos allí en la página de EBTB y nos vamos a que dos venezolanos y un colombiano fueron acusados de explotación laboral en Uruguay, pero porque son explotadores laborales, no porque sean colombianos o sean venezolanos. Bien, ahí tenemos lo del sismo de 4.6. Justamente Jorge nos está escribiendo y nos dice, fue muy fuerte el temblor. Eso fue en la zona, reitero, del Estado portuguesa. Laser Airlines suspendió vuelos desde y hacia Cancún. Por otra parte, la empresa rusa entregará equipos para la fabricación de AK-103 a Venezuela. Migración Colombia expulsó a ciudadanos sirios con cédula de extranjero emitida en Venezuela. Después tenemos que el foro penal contabilizó 265 presos políticos en Venezuela. Pasamos a la columna que dice Estados Unidos y nos colocamos para leerles que legisladores estadounidenses presionan al presidente Biden para evacuar a periodistas. Me imagino que estas siglas dan cuenta del aeropuerto de Afganistán en Kabul. Y corte suprema de Estados Unidos reactiva la política migratoria de Donald Trump. Quédate en México. 20 años después del 11 de septiembre, Estados Unidos se revela vulnerable y trastorna el orden mundial. Presidente Biden sobre Afganistán. Cuanto antes terminemos, mejor. Y ahí tienen ustedes a la vicepresidenta de la nación, Kamala Harris, quien dice que quiere aumentar la presión sobre Pekín. En actualizados, allí, en nuestra página, resistencia contra los talibanes se extiende mucho, asegura, hermano del comandante Masud. La NASA pospone caminata espacial por problema médico del astronauta. YouTube asegura haber eliminado un millón de videos peligrosos sobre el COVID-19. Podio del miércoles y el medallero de los Juegos Paralímpicos. Es lo que tiene la página www.ftv.online. Y de inmediato pasamos a la página de Caraota Digital. Pesista, Clara Fuentes le da la primera medalla a Venezuela en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Actor porno, Ron Jeremy, es acusado de agresión sexual contra 21 mujeres. Dios. Retiran candidatura de aspirante al Senado que pidió que Chile sea monarquía. Dios. Jueza multa a abogados de Trump que demandaron elecciones presidenciales y desmienten supuesta solicitud de prórroga de la Fiscalía de Miami. En el caso de Alex Saab, lo comentaba mi compañera Carla Angola. Y Japón retira por contaminación un millón seiscientos treinta mil vacunas modernas fabricadas en España. Pasamos ahora a la página de... De, de, de... Telesur Libre, ¿no? Nos vamos a Telesur Libre. Ahí está, Telesur Libre. Brasil aplicará tercera dosis contra el COVID-19 desde el 15 de septiembre. Explosión en minas de carbón dejó doce muertos en Colombia. Disidentes de las FARC pidió Arsenal a Nicolás Maduro. Y asciende a diecisiete según Telesur Libre. La actualización que tenemos nosotros es de veinte víctimas fatales. Desearía que fuera la cifra de Telesur y no la nuestra. De cualquier manera vamos a tratar en las próximas, en los próximos minutos, en las próximas horas de confirmarlo. Es lo que tiene Telesur Libre como principales informaciones en su página del día de hoy. Y ahora nos vamos a la página del diario Las Américas, donde con fotografía del presidente de los Estados Unidos se califica de caótica salida de Afganistán y pasa factura a la imagen del presidente Biden. Más abajo, allí, Díaz-Canel justifica represión y afirma que no se arrepiente. Esto es un ángulo de la noticia. Pero déjenme decirle que la veía completa en algunos medios locales. Y se trata de una periodista del sistema gubernamental, del sistema de la televisión de la dictadura, que le cuestionó a Díaz-Canel que no tiene libertad para informar lo que está pasando, que cuestionó la actuación policial, que cuestionó una serie de asuntos que no sabemos cómo lo va a pagar esta joven. Es una periodista ahora, se me escapa su nombre, pero que entiendo que tiene programas estelares en la televisión oficial cubana, pero que le dijo a Díaz-Canel en esta conferencia de prensa una serie de reclamos en nombre de la libertad de expresión. O sea, dicen, quieren que nosotros publiquemos lo que ellos quieren que publiquen y no lo que tenemos que publicar cuando ellos quieran que lo publiquen. Palabras más, palabras menos. De verdad, es que lo único que podemos predecir es que esta joven, a lo mejor ya esta noche, no estará en su programa estelar de todas las noches en la televisión oficial cubana. Seguimos viendo el diario Las Américas y tenemos que Estados Unidos reporta el más alto número de hospitalizados por COVID-19 y esto del hombre que mata a un turista en un restaurante en Ocean Drive. En Ocean Drive, que es la zona más emblemática del turismo del sur de la Florida. Es decir, este señor que ustedes ven allí, este señor moreno que ustedes ven allí, este señor había consumido hongos alucinógenos y salió con una pistola a disparar. Un poco antes de llegar al restaurante, echó cinco tiros al aire, le disparó una persona y no lo alcanzó. Pero después, al llegar al restaurante, le apuntó a un niño que creo que no llegaba a los dos años. El padre del niño se interpuso y el padre del niño perdió la vida como consecuencia de los disparos que les propinó este señor. Por supuesto que todas las autoridades de la ciudad de Miami Beach están tratando de buscar la forma de reforzar la presencia policial, de poner más cámaras, pero hay un tema, el tema de las drogas. Y además, si este hombre consumió hongos alucinógenos, usted me dirá. Bueno, ahí tenemos al gobernante comunista maoísta de la República del Perú, Pedro Castillo, que enfrenta su primera prueba frente al Parlamento. Y tenemos Solidaridad Sin Frontera, anuncia envío de ayudas médicas a la isla. Pasamos ahora a la lectura de la página de Infobae. El Reino Unido alertó sobre un inminente ataque terrorista de ISIS o Estado Islámico en Kabul y pidió a sus ciudadanos alejarse del aeropuerto. El gobierno británico aseguró haber recibido informaciones que apuntan a la posibilidad de que pueda producirse un atentado en la capital afgana. Este caballero, y lo de caballero es un formalismo de lenguaje, que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, es Héctor Rodríguez quien ocupa la gobernación de Miranda. Lo catalogan como el joven ambicioso que perdió terreno para ser el heredero del dictador Nicolás Maduro, porque ahora a quién pintan como heredero, al inverbe del hijo de Nicolás Maduro, el zar del arco minero, el analfabeta funcional Nicolás Maduro Guerra. Este hombre, tampoco es que sea una piedra linda y una piedra digna de pulir y presentar ante ustedes. Este fue el que le dijo en una jornada, cuando era ministro de Educación, si nosotros tampoco es que lo vamos a sacar a ustedes de la pobreza, de deportes era así. No lo vamos a sacar a ustedes de la pobreza para que después se vuelvan escuálidos y nos tumben en dos platos. A ustedes hay que mantenerlos pobres y pelando y dependiendo de nosotros. Eso lo dijo este caballero que tiene además aspiraciones de ser candidato presidencial y que forma parte, supuestamente, de la delegación del régimen para las negociaciones en México. Bonitas piezas con las que se va a negociar. Bueno, Thalía cumple 50 años, un año sin hablar, una pizza con caviar y el vestido de novia con diamantes de Swarovski. Me dijeron que no se dice Swarovski. Hay un señor, yo no sé cómo se llama, hay un señor que está en las redes sociales que dice ¡No se achuma! ¡No diga Swarovski! Diga Swarovski. Ok. Joe Biden ratificará la vía diplomática sobre el programa nuclear iraní durante la visita del primer ministro de Israel. Francia finaliza las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul este viernes. Y entre miedos a los castigos de los talibanes, encierro forzado, como viven hoy las mujeres afganas, el embajador chino en Ottawa remetió contra Estados Unidos, contra Canadá y Estados Unidos ante la posible extradición de la directora de la empresa Huawei. Y bueno, se sortea la Champions League hora, televisión y todo lo que hay que saber. Y bueno, en teoría, el domingo debuta Messi en el Paris Saint-Germain o ya está confirmado. Iván Duque visitó la frontera militarizada entre las dos Coreas. Amigos, de esta manera hemos compartido con ustedes las principales informaciones que hacen titular el día de hoy. Hacemos una breve pausa y al regreso comenzamos nuestro recorrido por Venezuela. Ya venimos. Gracias. Gracias.